Y yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, y por la magia de la transmisión, nos encontramos con el ingeniero, Gustavo, Hushmi, ingeniero, somos ahora si que especialistas en motores, transmisiones y en detalles, la gente que por ahí tiene su carro, que no le han hallado el detalle, que marcan en los números que parecen en pantalla y tenemos la mejor, ahora si que la solución para ellos, claro que si, aquí estamos para solucionarle todos los problemas de mecánica, que no le estén batallando porque estamos con el experto, la gente de aquí también de servicio, Klaus, Alondra, sabías que es gente muy capacitada y actualizada, así es, todos están muy capacitados para darles el mejor servicio a sus carros, eso es, que estás esperando, te esperamos en, yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, yo voy a arreglar mi carrito en servicio, Klaus, y continuamos en el jaboncito y agua.